¡Ven esos perros que sigan ladrando! ¡Eso es señal de que... ¡Llegó el número uno! ¡Ven esos perros que sigan ladrando! ¡Sanche! ¡Capo! Estoy buscando que sea un gerente general y me manden a sacar de aquí. ¡Ya lo saben! ¡Ya lo saben! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.